Vamos a hacer una cosa, lo primero, vamos a guardar, que hace un buen rato que no guardamos, vamos a guardar de nuevo, bien, estupendo, y ahora continuamos, esas monedas son muy golosas, pero si se me ocurre meter la mano ahí me la corta, no, no pienso robarte, ni pienso, vamos, no, no pienso hacer nada contigo, vale Esta planta, aquí podemos entrar, pero no creo que área restringida, no le va a gustar nada que entre ahí, cuando entres ahí, usa tu agilidad y lanza un buen izquierdazo, funciona de maravilla No quiero, no quiero coger nada delante de esta gente aquí, tío, porque como se me ocurre, tener la mano demasiado larga, me la cortan Supresor de los poderes del bruto No tocar, no sé cómo funciona este trasto, pero mantiene el bruto bajo control y en el foso, divertidos, pero hay que tener cuidado, cuando consiga el dinero previsto, nuestros líderes querrán estudiarlo, tuvimos suerte de encontrar una canalla tan feroz para sus estudios, ya lo habéis visto pelear, si se escapa nos matará a todos, así que no apagáis la máquina Esto debe de estar conteniendo los poderes de Dao, si lo desconecto, nada le detendrá Exacto, nueva pista, llave del dispositivo de supresión, Janet Lee dirige el club de boxeo de los baños de Albarca, en todo momento iba a conseguir una llave del dispositivo de supresión Vale, hay que subir, hay que subir, vale, dinero, hay que subir, y teníamos una pista que habíamos escuchado a las ratas, ¿has oído como las ratas hablaban de una ruta poco convencional que lleva al segundo piso de los baños de Albarca? Directamente sobre los vestuarios ¿Dónde puede estar? Ni se me ocurre, tío, meter mano, en serio, es que no, 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 voy a esperar y luego ya si eso, sí Vale Eh... Vestuario Ay, 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 ahí está la entrada en la que hablaban ¿Y cómo puedo llegar hasta...? Hmm, desde aquí Vale No me permite cogerme, ¿en serio? ¿En serio? No, porque está la tubería, a ver si puedo Ahora, bien, ya está Aún estoy un poco torpe, eh, no me lo tengáis en cuenta, eh Que ya sabéis cómo va esto, que al principio cuesta un pelín todo Hay que hacerse un poco, pero me noto tope, sí señor, me noto muy torpe, mejor hacia ahí Vale, aquí está Aquí está justamente el talismán Vale, vamos a equipar, eh... aquí Resistente a explosiones, sufres menos daño por las explosiones Mira, me encanta Me gusta Vale Diario de un tallador de talismanes Mi madre solía decir que quien sabe tallar amuletos nunca se morirá de hambre Siempre se puede hacer dinero vendiendo deseos a la gente a la que a día a día no se los concede Bueno, tengo hambre y ese trozo de hueso podrido no me ha ayudado a alejarme del camino de los decanos No sé a quién habré cabreado, pero a alguien debe haber recibado mi nombre Si esos cazadores de brujas me atrapan, con el trozo de hueso de ballena tallado de mi madre me darán una muerte lenta por el culo del forastero Que me he metido en una buena Me las arreglé para colarle dos trozos de hueso inútiles a un marinero que apestaba whisky No podía distinguir la derecha de la izquierda ni un amuleto real de uno falso El dinero debería bastarme al menos para esta semana Los decanos aún van dos pasos por detrás de mí Estoy perdiendo la razón por tener que mirar por encima del hombro todo el tiempo Por fin encontré un lugar seguro También pude llenarme el estómago Ahora tengo hambre de otra cosa El talismán de hueso vuelve a colgarme del cuello Y me canta con dulzura Y tengo huesos de ballena húmedo en las manos Este quedará bien tallado No es tan fuerte como otros, pero se dirá Pasé demasiado tiempo sin uno Ahora lo quiero tanto como los huesos Diario de un tallador, ¿eh? ¿Qué me vais a contar, chicas? Vamos a poder pasar por ahí No cuenta nada interesante, realmente Vale, estamos en el piso de arriba Y tenemos que dirigirnos hacia allí 25 metros, pero tenemos dos contratos Uno a 33 y otro a 30 Sin problema Sin problema De momento, bien ¿Quién me vio? Vale, alerta Sí, pero alguien me vio, pero no me llegaron a ver Vale, hubo un poco de presión ahí, ¿eh? Me dio presión En el cocoro, colegas Vale, no pasó Vale, están hablando del licor, ¿eh? O sea, el licor de rata Tranquilo Mala suerte, tío Tuvimos, en serio, ¿eh? Se dio justamente la vuelta No parece que haya nadie aquí No parece que haya nadie aquí Vale, estupendo Tranquilo, amigo, ¿eh? Cogemos la llave Llave de la destilería ¿Y dónde te puedo dejar? No quiero que me quemes Ni... Sí, bueno, ¿dónde estabas? Estabas bien, realmente Ahí estás bien Bueno, pues no, no está bien Porque quiero coger esto aquí Vamos a ponerlo aquí Vale Vamos a ir Ahora volvemos a cogerlo Vamos a ponerlo aquí en la esquinita No Tío, por favor Deja de hacer cosas raras Quédate ahí Vale, mira Ahí, perfecto Dios mío Mirad qué manos El manos le llamaban Manones le llamaban, colega Madre Vale, pues supongo que tendremos que destruir Aquí Vamos, aquí huele a Talismán de hueso negro, tío Este agüita, ¿eh? Aquí arriba Vale El daño de tus ataques aumenta significativamente si tienes poca salud Animal acorralado Estupendo Estupendo Y una moneda 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 Me encanta robar, tío En los juegos, ¿eh? En los juegos, vamos Faltaría más Anguila Odio la anguilla Licor de la plaga de rata Una rata adulta Viva Nueva patata roja Y tres botas de aceite de gusano Drena la sangre de la rata Y viértela en una olla grande de cocina Cuécela con las patatas En un horno al rojo vivo Añade los gusanos Cuando se forma una pasta Filtra la cocción en tinajas de cobre Con el cuerpo de la rata Deja la macerar Dentro de un ciclo lunar Filtra una botella Usa una máscara Para no vomitar Se halla la rata adentro Junto con el licor Si ya no te va a robar el esquife Que trae carne para sabueso Pero tío Que guarrada Que es esa Por favor Que maldita guarrada No podemos hacer algo Algo tenemos que hacer aquí Para solo personal autorizado Licor de la plaga Lo que no sé Es como vamos a poder Hidromiel de mora Hombre una caja registradora Ábrete bonita Dios que monedones tío Monedones de 5 eh No 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 Dame moneda Gracias Vale Ah ¿Cómo podremos? No tengo claro Cómo vamos a poder Vale Vamos a tomárnoslo con calma De acuerdo Vale Aquí esta máquina No parece que podamos Hacer nada con ella Pensé que iba a ser Algo de la máquina O alguna cosa así Pero no Que yo vea de momento No puedo saltar ahí No no puedo No me permite saltar ahí No Bueno pues algo Supongo que algo Tendremos que hacer Licor de rata Dios mío Que guarrada A ver No sé si es Contratos Eh Asegurte de destruir Sus reservas Vale Tenemos que traer La receta Que la tenemos Y asegúrate de destruir Sus reservas Vale Vamos Va a oírnos alguien Vamos a Antes de eso Vamos a guardar Vale A ver No nos oye nadie Vale Ya está Que asco Vale Ya está Vale Perfecto Eh Está Tenemos la receta Y ya destruimos Sus reservas Que por cierto Han cuatro miserables botellas Pero bueno Oye Menos es nada ¿Sabéis? Si nos están robando aquí Si están robando El negocio A esta gente A los que nos contrataron Pues algo tendremos que hacer Vale Acabamos de abrir Zona abajo Arriba Acabamos de abrir La puerta De antes Del inicio ¿Recordáis? ¿Dónde estábamos? Unas monedicas Aquí Guapetona Exacto Apagamos aquí Algo más No parece que haya mucho más No veo a nadie por allá Vamos a ir pegaditos aquí Eh Porque he visto lo visto Allí abajo 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 hay un Un talismán Pero ese talismán Lo vamos a mirar luego O puede que aquí Suena aquí Eh No Aquí está Conocí a un chico Que decía Que su talismán De hueso Le protegería De las balas Eh Agilidad Aumenta la altura Y la distancia De sal Maravilloso Se disparó En la tripa Y murió Un día después Mira Huesos de ballena Tío Aquí Esto es el estudio O el Donde se El estudio El taller Donde Tallan huesos Tío Wow Esto nos va a dar Una pasta En serio Vale Recompensa Para derrotar Al bruto No sé Qué es lo que hicimos Bien Pero esta vez Creamos un talismán De hueso Verdaderamente Poderoso Yenet dice Que será la recompensa Para quien derrota Al bruto Así que haz Correr la voz Está ahí En esa habitación De al lado Mina con Garfio Aceite de ballena Esto Que no lo quiero Para nada Vale Aquí hay unos cuantos Bueno Unos cuantos Realmente hay Uno Más ratas Por ahí Vale De momento Vamos a ir por aquí Aquí no parece Que haya gran cosa Más Yo no veo Nada más Talismanes de hueso Pasaje de un libro Sobre tradiciones Es una titan de Martí Bueno No sé Estos Tampoco Vale Por ahí no hay nadie Pégate a la pared Billy Por favor Exacto Buena chica Buena chica Y aquí supongo Ahí hay una Y aquí otra Bloqueada No parece que vayamos a poder entrar ahí Janet Lee está ahí, ¿eh? Sí, además está ahí, literal ¿Podemos abrir? No Y no podemos entrar por aquí, tenemos que entrar por la otra zona Entonces vamos a regresar a la puerta de enmedia Porque por lo menos vamos a intentar ir por la parte superior Por aquí Vamos a cerrar aquí Lo que pasa que ahí hay una tipa Que yo no centro, tío Ahí, vale, acabo de verla Bien Uno que baja por ahí, que tampoco me interesa Tema eléctrico Una barriendo No parece No puedo pasar por ahí No Vale, esta se va hacia ahí ¿Dónde está? No tengo ni idea de dónde está Creo que está fumando, tío Pero no sé dónde está fumando Vale, estupendo Me gusta, vamos bien Vamos bien 8-5 Vale, sobre las minas de Garfio Lo que hacemos aquí Lo mejor será que descubramos Cuál es uno de nuestros vecinos Tiene la lengua suelta Ya veremos si pueden adelantarnos sin ella Y guardar la lengua No será útil Mientras tanto Lacer una roca o una rata A este idiota A ver si consigue Escriparlo En cuanto pueda Haré que fabrique más minas de Garfio Vale, minas de Garfio Minas de Garfio Contratos A ver Seamos ricos Mapas No tenemos esto El problema es que Las cogimos antes Y no me di cuenta En cómo funcionan Al parecer Elevan a alguien Hacia el techo No lo sé Ya lo probaré yo Si eso fuera de Fuera de cámara Para ver cómo funcionan Y si eso os muestro Es que ahora mismo No quiero usar ninguna Sin saber Ah, vale O sea que hace eso Bien Vale Hace esto exactamente Pero claro Los mata, ¿no? Claro Los mata Entiendo O sea que a nosotros No nos es demasiado útil Bien Por aquí no podemos ir A ningún sitio Qué bien Qué risa GG GG Pues nada Hay que esperar Esa está un poco mosca No es nada Se dio la vuelta Justamente, tío Ahora se mueve Me cago en todo Paso de ti Nada, nada, nada Estoy dudando Y la voy a cagar Estoy dudando Y la voy a cagar Bueno, de momento No la cagamos Vale, ahí hay uno Si sueltas estas bestias Destrozarán todo lo que se mueva Ya sea amigo o enemigo Encontramos a un pordiosero Con el que adiestrarlas Pero lo hicieron Bicadillo al momento Bien Queremos que sean feroces Encuentra más mendigos Para el adiestramiento Y la próxima vez Que te deshagas De los cadáveres Ten cuidado No queremos guardas Usmeando Vale Ahí está, creo Ahí están los dos ahí, tío Se ha parado Le dije que dejara Que se calentara un poco No puedo decir Que no le avise Vale, creo que va a venir aquí Si consigo terminar este turno Me iré a tomar una jarra de agua No, tío ¿En serio me oyeron? Ah, me oyeron los perros, tío Me oyeron los perros Sí, justamente Vale, no pasa nada Vale Estupendo Rescata a Daud Tenemos la llave Que es lo importante Vale, no pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Va todo bien Va todo bien Va todo bien No matamos a nadie Dios, qué escándalo Estamos haciendo con los perros, tío Es que no sabía Que había perros ahí, tío Sabía que si estábamos Pensé que no había nada Ahí realmente, tío Vale Y hablan de que tenemos que Esto supongo que Lo que hará Ahí está el perro Y ahí está el otro, tío Ese es el otro perro Ese es el otro perro Tenemos que Entramos en Contratos Quema el sabueso blanco Cuenta son blanquita Creo que acabas un sufrimiento Y queme sus restos Pero cómo podemos quemarlo Esto lo que hará Supongo será abrir la puerta Bueno, tú Qué locura Quemar los restos Pero cómo Usos de las perlas de lamprea Aquí tienes lo que me pediste No fueron demasiado difíciles de encontrar Pero sabes que son Son perlas auténticas, ¿verdad? Deberías haber aprendido eso Tras seis años en el mar Las lampreas se escupen Cuando le sientan mal A lo que han comido Se zapa una rata Y dos semanas después Sale un puñado de estas Cerosas y repletas de huesecillos O se tragan los dientes de plata De un muerto Y lo hace pasar demasiado Para nadar bien En cualquier caso Expulsan estas cosas De una forma u otra Probablemente sea una razón Por lo que huelen tan mal Cuando se secan Se endurecen Y he visto a niños que dijeron Lanzárselas a la gente con ondas Pero los trabajadores Muy ellos Tienen que traer malas suertes Y destripas a una lamprea Y salen unas cuentas de estas Mejor ten cuidado Tu abuelita salió a conexionar Llevaba una cuerda llena de ellas En torno a su muñeca Y cuando quería que cambiara La suerte de alguien La susurraba su nombre Y la deslizaban en sus bolsillos Funcionaba la mitad de las veces Por lo menos Puede que algún día te ayude Quién sabe Pero no te comas una Vuelve pronto la visita La tía Flora Perla de lamprea Para distraer a los enemigos Y dejarlos inconscientes Ah, qué bueno, tío Proyectiles no letales Simplemente silenciosos Que pueden lanzar apuntándole T Enfligen daño Sí, vale Para llamar Sí, qué bueno, tío Sí, sí Es buenísimo, tío Mina con garfio Aferra a los enemigos Espiral cortante Perla de lamprea Proyectil voltaico Y disparo eléctrico Es que Estos me lo va a dar Bueno No sé cómo matar A los perros, tío ¿Cómo puedo matar A los perros? Es que Tengo que matarlo, tío Realmente, ¿sabes? Blanquito, majete Te voy a fundir Blanquito Te voy a fundir Bien Dios, qué mal rollo das Bicharraco En serio Qué mal rollo das Ahí abre la puerta ¿Cómo puedo quemar A Blanquito, tío? Blanquito ¿Cómo te puedo llevar? ¿Cómo te puedo quemar, tío? Tiene que haber alguna forma Quemar los restos ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Eh, puedes Eh, que Se tiene Se tiene que poder hacer De alguna forma Que no Que no controlamos, tío O no sé Vamos a abrir aquí Lo primero Vale ¿Cómo se podrá? ¿Cómo podremos hacer eso? Puede que haya algo En la zona Puede que haya algo En la otra zona Por allí Que nos permita Quemar a Blanquito ¿A qué le está echándose Un cigar Allí ahora, eh? No, no nos permite Llegar ahí arriba No Vale, ahí está la chica Esta que barre Está ahí Es que quiero bajar A esa zona, tío Ahora está el otro pavo Que el otro pavo Se queda en la esquina Y no viene La única que viene Es la chica El pavo va y viene Y ahora viene La otra hacia aquí Supongo Si está en la otra parte No, creo que está Acaba de fumarse El cigar Y viene para aquí Vamos a quedarnos Aquí un poco A ver qué hace Normalmente suele llegar Ahí y se pone a barrera Bien Por si acaso Vale Vale, estupendo ¿Y aquel tipo? Aquí hay un torno Carta, alma Es que hay mogollón De cosas por aquí Que todavía tenemos que Es que hay muchas zonas Que ver Interesantes Cartas Munición Cosillas Y es que hay que leerlo Y verlo Y hay que tomárselo Con calma Carta, alma Querida, alma Me desgarraste el corazón Con tu última carta Al suplicarme Que abandonara la banda De los hinojos Y regresara a casa Los hinojos No son salvajes Adito de sangre Como la jauría Los sombrederos No importa Qué horribles Cuántos Cuentos Hayas oído Saben cosas Cosas secretas Me están enseñando A fabricar medicinas Y preparar pociones Incluso de tallar Mis propestales Manes de hueso Para las peleas Secretas de boxeo Si sigo ganando encuentros Llamaré la atención De Janet Lee Ella es la jefa De Albarca Si trabajo para ella Lloverá el dinero Muchos más de los que gane Trabajando en los muelles Siento oírlo De la fiebre de Graham Yo no puedo darte dinero Pero aquí tienes Un poco de pico De cuervo seco Para preparar un emplasto Cuécelo con un poco De mil en rama Y exténdelo con generosidad Sobre el pecho de Graham Se recuperará enseguida A tu hermano Rory Vale No hay mucho más Por aquí Un talismán cerca Tío Y aquí ahora viene Este No creo que haya fallo Me parece que estaba subiendo Subes Bajas ¿Qué haces? ¿Combi? No quiero que me coma la prisa Es que tiene que subir Pero no sé cuándo va a hacerlo Es que tiene que subir Pues nada No sube Sube cada que es tiempo Lo visteis que lo vimos Varias veces Subir y bajar Sube las escaleras Baja las escaleras Se queda en la esquina Y vuelve a bajar Pero no sé por qué Ahora tarda tantísimo No lo sé Por qué tarda tanto Y es que no quiero Gastarme un dardo con él Como podía haberme gastado Un par de dandos Con los perros Pero es que me da igual No voy a gastarme unos dardos Con los perros Es que no sé Me estoy rayando Me estoy rayando Con este pavo En serio Vale Ya sé lo de dónde Va a haber que O sea Va a haber que Aquí Ahí va a haber que quemar Ahí al bueno De De blanquito No viene Tío Qué mala suerte Tío Lo siento mucho Gente Lo siento mucho Ah mira Si hay aquí Vale Estupendo Hay un par de dardos Sobre el disparo eléctrico Yanet ¿Te acuerdas de aquellas viejas piezas de arco voltaico que encontramos cerca de los muelles? Bueno pues descubrí la forma de usarlas Resulta que en los arcos hay unas piezas que suministran energía a todo el dispositivo Así que las saqué de todas las bobinas oxidadas Y ahora tenemos estos pequeños trazos para aturdir a la gente Así así Si se desmadran Les llamo disparo eléctrico De nada Ya he visto a gente usarlas contra las ratas para mantenerlas alejadas de las despensas Pero los pone tensas y arruina la carne Cuando se quedan así no sirven ni para hacer licor de con ellas Mejor usarlos como alimañas más grandes ¿Me entiendes? Una última cosa Nada de tocar la punta Y por el forastero ni hablar de lamerlas Ojalá no tuviera que aclararlos Pero Lazy lo hizo por una apuesta y nos llevó a despertarlas Además ha quedado sin cejas No por la electricidad Sino porque a mí se las afectó mientras estaba desmayada Pero a él le dijimos que fue por la electricidad Muy fan Bueno que... Nada tío Mira Mira Paso Me rayas muchísimo compie Ya está tío Es que me rayas colega Llevo una hora esperando aquí por ti De verdad Es que llevo... Una hora no Pero llevo cinco minutos esperando por ti Seis, cinco ¿Qué significarán esos números? Vale Y el talismán Puede que esté abajo Vale Vamos a llegar aquí de nuevo Vamos a coger el... Aquí Vamos a coger el cuerpo de Blanquito A ver Blanquito Guapetón Ven aquí Bonito Mira Tallo de marfil Algo más No Una botella Creo que hay por ahí Anguilas tío Estoy de anguilas hasta el moño De verdad Es que con... Claro Por supuesto Haciendo esto Con... Con caos elevado Es muchísimo 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 Más sencillo ¿Dónde va a parar? Simplemente te dedicas a... Eliminar Matar Y ya está ¿Sabéis? Pero hacerlo así en sigilo Y tal Es mucho más complicado Por favor No fastidies ¿Cómo lo metemos, tío? ¿Cómo metemos aquí al perrunchi? Gracias De suave no Tiene que ser de gordo Cuidado con la colita Bien Estupendo Vale Genial Eso se merece un maravilloso Guardado Que queréis que os diga Vamos Bien, bien, bien Es que por ejemplo Los perros Hombre Este había que matarlos Sí o sí Pero los otros dos Podríamos haberlos Utilizado Estos Dardos eléctricos Para no matarlos Pero me fastidia Me da rabia Gastarme Gastarme De estos dardos Simplemente para Por los perros ¿Sabéis? 6-5 No sé qué significa eso Vale, aquí no vamos a poder Exacto Porque esto está cerrado Y por aquí no podemos Vamos a tener que dar la vuelta De nuevo Tal cual Un talismán No sé por dónde No sé dónde ¿Dónde puede estar ese talismán? Puede que sea No sé Es que suena por aquí Por el medio Bueno, suena Lo siento ¿Sabéis lo que os digo? No sé Bueno Ya Antes de terminar misión Antes de terminar misión Vamos a venir por aquí Bien No nos vio nadie Vale, estupendo Pues volvemos a Bajar Estamos en Territorio neutral Y ahora Como el que no quiere la cosa Vale, hombre Pues nada Vamos a utilizar esto aquí Llegamos aquí Ay, que no pasa ¿Qué pasa? No sé qué No sé cuánto Pum Pum Dale 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 Lerk Sabía que algún día me buscarías No pensé que fuera a ser así No ha sido fácil hallarte ¿Cómo acabaste aquí? No hablemos aquí Los hinojos tienen más secretos de los que piensas Tengo un barco O lo que queda de él El Dreadful Whale Está bajo la estación de reparaciones de Acantila Daud Ahórrate lo que quieras decir, Billy Basta con que estés aquí Necesito tu ayuda ¿Cómo antaño? Como antaño Esos días pasaron Esto es más grande Un último trabajo Claro ¿El objetivo? El forastero El responsable de todo Las sectas La magia negra La marca de mi mano Vamos a matar al cabronazo de ojos negros ¿Qué? ¿Quieres matar al forastero? ¿Quieres matar a un dios? Casi nada Casi nada El viejo me arrastró enseguida A sus rollos ocultistas Daud podría explicarse En el Dreadful Whale Has liberado al asesino Daud Vale, estupendo Regresa a la estación Vale, ahora todo el mundo está ¡Ja, ja! Que estoy muerto ¡Ay! Que no sé qué Me da absolutamente igual Ahora voy a poder hacer Lo que me da la gana Bien, bien, bien Estupendo Me encanta, tío Mira, justamente lo que buscábamos Unas monedas Me encanta Amo este juego, tío No hay más Amo, amo este juego, tío Me encanta Me flipa, tío Vale, vamos a equiparlo A ver Tenemos un último hueco, eh Tu velocidad de correza aumenta Sufres más daño Vale, lo llevo Ya veis Este es uno Es uno de estos talismanes Céfiro Que te da algo bueno Y algo malo Tu velocidad al andar a correr aumenta O sufres más daño Y sufres más daños Lo llevo, lo llevo, lo llevo Vamos Sí, sí, sí Sí Vale, tenemos aquí munición Ficha en blanco para apuesta Luchador o de pelea Apuesta todas las apuestas Siendo las normas de la casa Apuesta de victoria del bruto Bruto de la magia negra 8-30 Pelea 5 10 monedas a victoria sin muerte 7 monedas a victoria con muerte Menudo elemento Daud, eh Hombre, supongo que tendrá que Buscarse la vida Encima como lo tenía ahí retenido En esa máquina realmente Vale, que por cierto Me interesa un poco No, vamos a Mira, hueso de ballena Sin tratar Habrá algo interesante aquí Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¿En serio? Genial Sí, bueno No hay nada más realmente Bien Eh What the fuck Vale, creo que No sé Algo pasaba por ahí Vale, bueno, gente Pues ya está todo, ¿no? Sí Vamos a Vamos a recoger Lo que antes no podíamos coger Y vamos a mirar Una última cosa Dios Daud la que montó, tío Aquí ya supongo Que No nos sacará Vale Estupendo Ya no lo sentimos Ya no sentimos El hueso de ballena El, perdón El talismán Porque era el que cogimos abajo Vale, estupendo Pues nada Aquí ya lo podemos dar Por Listo Sí ¿Y estos? Vale Vale, lo perdimos Bien Vale, lo perdimos Sí, es alguien que entró Lo saqueo, vamos Sí, es alguien que entró A mirar lo que había, tío Alguien que El que ¿Recordáis el que disparó? ¿Y este número, tío? Algo me estoy Algo me estoy Algo me estoy dejando por aquí Seguramente puede que sea una pijada, tío 1, 2, 3, 4, 73, 22 El campeón Ah, es que no veo nada por aquí que diga Vale, hay alguien ahí fuera Lo visteis, ¿no? Mirad ¿Qué tenemos? A ver Bien Nada, no podemos subir por aquí Dios, los poderes, tío No tiene nada Vale Uf, ahí hay uno, ¿eh? ¿Esto cómo nos lo da? ¿Como zona hostil o...? Uf Cuidadito, ¿eh? Ahí hay uno Ahí está Y aquí hay otro Que se está moviendo de una zona a otra Vale, uno está ahí Para decir que no merezco el ascenso No sabría lo que es un ascenso Aunque le diera en toda la... Y nos vamos Bien Estupendo Estupendo Bien hecho Bien hecho Bien hecho El otro pasamos del olímpicamente Vale Volvemos Bien Con Daud Primera misión superada Muy bien, gente Muy bien Contento, sí, señor Contento Vale Cuerpos detectados Alarmes activadas Detenciones Vale Faltar más Nunca detentado Bien, no pasa nada Letal Bien, letalidad Civiles eliminados Cero Enemigos eliminados Cero No nos contó los perros Total eliminados Cero Compasivo No nos mató a nadie Vale Sigilo Alarmes activadas Cero Cuerpos detectados Dos Y detecciones Once Que fueron las de los perros Y la de, por ejemplo El tío que nos encontró En el final Vale, estupendo Nada letal Bien, genial Genial Vale Talismanes 6 de 6 Monedas Y cuadros Ah, el famoso cuadro Mira, por ejemplo Eso sí que no me di cuenta El cuadro El cuadro debía ser El que estaba del forastero arriba Bueno, no pasa nada No ocurre nada Vale, los contratos Todos realizados Blanquito quemado Rivales comerciales Vale, estupendo Genial Contento Me da un poco de rabia Lo del cuadro No me di cuenta Lo del cuadro Visteis que estaba En el cuadro del forastero Justamente en la parte superior Pues mira Lo vi Pero no me di cuenta Y además luego se lo llevó Que supongo que sería ya ese O puede que no fuera ese Porque se lo llevó Daud Sigue la tinta Daud está decidido a matar El mismo forastero Y necesita tu ayuda Para lograrlo Genial Bueno, pues nos vamos Al Dreadful Whale Donde vamos a La primera vez que vi a Daud Solo era una chiquilla Destruzada Reunirnos con Daud Que sobrevivía por puro rencor Les cortó la garganta A tres hombres en silencio Dejando solo sangre y muerte A su paso No sé que esperaba Al seguirle aquella noche Pero compartió su extraña magia Conmigo Y más que eso Su habilidad Su tiempo Y su confianza Y a veces Sus secretos Ya no es el hombre Que fue Ahora en sus últimos días Tiene heridas Que no curará Ni remordimientos Tan cortantes Como los míos Eso te destroza Por dentro Pero le he encontrado Y quiere que le ayude A espiar una vida De pecado Matando a un dios Matando al forastero Que el forastero Se aprovecha De la debilidad El vacío Es fuente de duda Herejía Y sufrimiento Y el forastero Tiene la culpa De todos Nuestros males Quizás Tengan razón La premisa Mola muchísimo Este mundo De magia negra Es alucinante Mola muchísimo Esperemos que no sea Un presagio Deja que te cuente Algo sobre el vacío Billy Lerk Toca las mentes De los soñadores Y los muertos Por igual Y a veces Los sueños Solo te cuentan Lo que querías olvidar Sé quién eres ¿Por qué has venido? ¿Qué quieres de mí? La gente suele querer Algo de mí Maldito vacío Pero tú no quieres Mi marca ¿Verdad? Así que te devolveré Algo que perdiste ¿Qué? Espera ¿Qué? El mundo alrededor Estaba herido Y tú llevas Las tiburritas Pero no duermelás A ser la misma ¿Te gusta la idea? ¿Qué me ha hecho? Claro que aparece ahora Joder, joder Se llevó mi brazo Y mi cara Guau Es bestial Es completamente bestial Acaba de llegar El forastero Y se acaba de llevar Su brazo y su cara Objetivo autorizado Un último trabajo Habla con Daud Vale Vale, vale, vale Tenemos alguna cosilla Por aquí Tenemos de nuevo Los poderes Que nos lo acaba de dar Tenemos emblanza Hace pasar Por otro humano Cambia de lugar A intercambiar posiciones Y detiene el tiempo Y exploras de forma fantasmal Que pasada Que pasada Tío Es una Maldita Yo Que me ha hecho El forastero Guau Tío Que pasada Que pasada Tío Que pasada Tío Son una Gozada Los poderes Y luego O lo otro Es hacerte pasar Una persona Pero por supuesto Tenemos Supongo que tendremos Que tener una persona Cerca Bueno Interesantísimo Como dejamos el capítulo Terminamos la primera misión Encontramos a Daud Llegamos al barco Vamos a tomarnos el tiempo Para comenzar la segunda misión Ya sabéis que tiene Una preparación Pero Pedazo de entrada Que acaba de hacer el forastero Y nos acaba de poner del revés Nos acaba de llevar Nuestro brazo Nos acaba de llevar Nuestra cara Y a cambio Nos ha dado Los poderes Que no teníamos Hasta este momento Y que seguramente Nos abrirán Más puertas En el apartado jugable Tiene muy buena pinta Vamos a ganar El capítulo de hoy Capítulos Porque llevo Este primer episodio Bueno Este primer capítulo del juego Lo dividiré en dos Porque llevo Un buen rato ya jugando Eso es una señal Espero que hayáis pasado Un buen rato Disfrutando De esta expansión Primera expansión De este Dishonored 2 Esta Esta historia Que nos trae de nuevo A Karnaka Pues protagonizado Por Goyli Lark Gracias por estar ahí Os invito a continuar La historia de Billy Por supuesto que en el canal Y si os ha gustado Os pediría que dejarais Un buen like Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si os gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Paz Cuidaos